Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por haber construido este espacio, que sé que es un marco de trabajo que todos tenemos, es una tarea de una instancia importante, necesaria. Bueno, yo me paro desde otro lugar, digamos en otros lugares, vengo de, si bien soy ingresada a la facultad en Ciencia de la Educación, mi práctica militante centralmente profesional ha sido centralmente en el sistema educativo, por lo tanto mis reflexiones están desarrolladas fundamentalmente en ámbitos de militancia gremial y política. Por eso yo, partir del trabajo docente, del trabajo en el sistema educativo como preocupación y necesitando antes de entrar en qué hacer, poder poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre qué pasa con el proyecto de trabajo docente que tiene hoy el gobierno de Turma. Y entonces me veo en la obligación de centrar un poquito en lo que yo analizo como la segunda generación de la reforma educativa, pensando la primera, como la que se desarrolló en los 90 y que tuvo un eje central en lo que hemos llamado el ajuste, la descentralización, todo el aspecto que hace el financiamiento y un segundo gran bloque que era el propósito de modificar las relaciones de trabajo de los docentes a través de la eliminación del estatuto de los docentes, que fue uno de los puntos centrales de nuestra lucha en aquella época. Eso, podríamos decir, fueron los dos núcleos centrales y no los únicos de la reforma de la ley. Cuando hablamos de segunda generación es porque partimos de considerar que no estamos simplemente frente a un problema de cambio de política neoliberal, sino que consideramos que estamos enfrentando una modificación estructural de los sistemas educativos que tiende a acompañar o pretende acompañar los cambios estructurales que en esta etapa de la globalización imperialista se están dando y esto requiere una mayor correspondencia de los sistemas educativos con los cambios del capital. ¿Qué está necesitando el capital de los sistemas educativos? Y eso es lo que estamos enfrentando. Por eso hablo de una segunda reforma que desarrolla, profundiza algunos aspectos. Esto es la primera y aparecen algunos nuevos que tenemos que ir revelando porque en última distancia también estamos aprendiendo. En ese sentido, ¿qué pasa con el mundo del trabajo en esta etapa del capitalismo globalizado? Algo se dijo anteriormente. ¿Qué pasa con el mundo del capitalismo globalizado? Algo se dijo anteriormente. En esas conferencias que vos me señalabas, estos pensadores que acompañan un matrismo rescatan cifras que da por ejemplo el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos que habla que un siglo atrás, el 80% de la población mundial estaba ocupada en la producción de alimentos y quedaba un 20% por fuera de ese idioma. Y en este momento ellos hablan de que hace falta un 2% de la población mundial para la producción de alimentos, el resto va a ser vicios y aquí estamos frente a un cambio muy profundo en las relaciones de trabajo que eso trae consecuencias. Hemos visto su base, el mayor peso de los sectores de servicio y dentro de eso la aparición muestra como un sector de trabajadores con un desarrollo mayor. ¿Qué hablan ellos? ¿Cuál es la preocupación? Evidentemente, la revolución tecnológica que vivimos en este momento y que podría permitir un nivel de vida muy bueno en la población mundial porque era tanto la resolución del problema de la alimentación, de la vivienda, absolutamente todo lo que hace a la necesidad de satisfacción de la necesidad de la humanidad, tiene la potencialidad de ser resuelta en el actual desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el motivo por el cual? Miseria, crisis alimentaria, problema de vivienda y más aún el problema potencial de una crisis ambiental a escala planetaria, a escala de poner en tensión la sobrevivencia misma de la humanidad como especie, tiene que ver justamente con la apropiación privada del capital de las fuerzas productivas. Entonces, ¿qué pasa con este desarrollo tecnológico? Que produce sencillamente desocupación. Y en este marco, ¿cuál es la tarea para los sistemas educativos? No se nos está planteando solamente una política de ajuste, de reducción de los costos del financiamiento educativo, sino un rol que acompañe la comprensión por parte de las nuevas generaciones de que tener trabajo no necesariamente es el objetivo de la vida en el sentido del trabajo estable, sino como muy bien dice, recorda aquí Sandra, esta increíble definición de Burrich de que nosotros los docentes tenemos la tarea de enseñar a las nuevas generaciones a disfrutar de la incertidumbre. Es decir, tenemos un propósito ideológico y diría, cuando Flora hace sus trabajos sobre las funciones de la educación, que eran formar para el mundo del trabajo y formar para el ciudadano y la vida pública, acá tenemos una nueva función que es contener socialmente a los millones y millones de desocupados que va a haber en el mundo de aquí en adelante. Y hacer que disfruten esa situación de incertidumbre. Y ustedes habrán visto como muchos de los cursos que actualmente se dan desde el Ministerio y se promueven son justamente la formación de emprendedores. Es decir, el emprendedurismo es hoy un discurso que se supone que los docentes tenemos que transmitir y si ven la publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, están los emprendedores que cocinan pan en la cocina de su casa o pasean perros y los cursos de formación profesional apuntan a que todos nos conformemos con esa perspectiva laboral. ¿Qué pasa en esto? Bueno, ellos también hablan de lo que llaman el desacople entre el salario y el empleo, con una perspectiva de renta básica universal, donde digamos todos tendríamos a nivel mundial planes de trabajar o planes sociales de rentas mínimas como para no tener un planeta de los que yo llamo los walking dead, ¿no? Pero que en vez de ser mutantes, serían desocupados y harapientos que no van a tener de qué comer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu relato en el trabajo docente de esta situación? Nosotros podríamos decir que vivimos todavía una etapa artesanal. Nuestro trabajo es bastante creativa en el sentido de arte, ¿no? Que tiene la palabra artesanal. Con algunos elementos de industrialización, cuando tenemos las editoriales que nos facilitan el trabajo acerca material didáctico, que aceleran algunas producciones, que tienen esa ventaja de esa mayor divulgación, los medios audiovisuales, etc. Y la desventaja, que a veces significa una mayor centralidad y control de lo que enseñamos. Pero estamos frente a una revolución tecnológica, que es la digitalización, que supone cambios muy grandes. Cambios muy grandes, cuya dimensión todavía no terminamos de comprender y de apropiarnos en un sentido positivo. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la tecnología digital hoy va a plantear desafíos bastante impensados respecto a la relación pedagógica. Estos señores que se reunieron en el Congreso de Educación y Desarrollo Económico al que refería Sandra, el segundo fue el año pasado, en la Ocina de las Artes, y ahora va a ser el tercero el mes que viene, que tenga Plata Valla, por favor, después nos cuesta, porque ahí se reúnen con los CEOs. O sea, es un Congreso de Educación donde están empresarios de servicios educativos y IBM, Telefónica y todos los CEOs de las grandes empresas. ¿Qué discuten allí? Bueno, justamente esto que veníamos diciendo recién. Yo voy a leer una pequeña frase, voy a ver cómo ando con el tiempo, porque yo estoy peor que él. Bien, Valenzuela es un señor que formó una empresa educativa y le decía al resto de los CEOs, hasta ahora los Estados se han ocupado de la educación, pero ahora el capital ha llegado a la educación. En la actualidad las empresas de servicios educativos son las más rentables, existe un proceso de concentración de estas empresas a nivel mundial. Bueno, está su propio ejemplo, es un hombre que en los últimos 20 años se volvió multimillonario con estos servicios educativos. Entonces estamos hablando de una etapa donde el trabajo docente se encuentra con que no solamente aparece la privatización clásica de subsidio de la escuela privada, sino la penetración de las empresas dentro del sistema educativo. Bueno, nosotros, yo soy de Ciudad de Buenos Aires, trabajé toda mi vida ahí, así que un rechazo de equipo, lo conozco mucho. Nosotros hemos visto inundarse el Ministerio de Educación de empresas tercerizadas. Hoy, la clasificación docente la hace en una empresa privada, que además la hace toda mal. La inscripción de alumnos y la inscripción docente se hacen por empresas tercerizadas. El salario docente lo computariza en empresas privadas. Y en forma creciente la capacitación docente lo está brindando la Universidad de San Andrés, donde fue rector Rosentras. Y la formación docente que está dando la Universidad de San Andrés es el management, los directores, el liderazgo, en neurología, con poniendo manos a la cabeza, y las TICS. Son los tres rubros de formación docente que está dando la Universidad de San Andrés en forma creciente con los fondos de la etapa. Nosotros hemos visto privatizarse desde los 90 acá todos los servicios educativos que referían a personal no docente, como por ejemplo la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, los comedores. Y debo decir con vergüenza de clase que los docentes miramos por otro lado y dejamos avanzar la tercerización de los sectores trabajadores más desfavorecidos del sistema educativo. Nosotros hoy hemos pasado de un sistema educativo que tenía 500.000 docentes en la huelga del 88, a ser un sistema educativo que tiene, según el censo del 2014, 953.000 docentes y más de 200.000 no docentes. Gran parte de los sectores no docentes hoy desaparecen de la planta permanente y ya desaparecieron. Cuando vos decías recién que a ustedes les dijeron la planta no docente está congelada, está congelada porque lo que están haciendo entrar son cooperativas, cooperativas totalmente precarizadas, donde hoy sabemos que hace dos meses que está ocupada la Universidad de Comahue porque las trabajadoras están organizadas en una cooperativa. el rectorado dijo cambio de cooperativa y quedaron en la calle. Entonces las trabajadoras con una conciencia de clase dijeron no, no me van a echar. Se sentaron en el ricarnato y ahí están tomando mate hace dos meses. Nadie las puede sacar porque entre otras cosas la policía no puede entrar a la universidad. Bien, eso está planteando un tema de trabajo en educación que es el que se va a venir para nosotros. En algunos países ya son un poder de precarización como por ejemplo en Chile donde muchas veces los docentes suplentes no se designan por el listado. Esto también pasa en Francia, probablemente en otros países, pero el conocimiento está ahí llega. Donde los docentes suplentes no se eligen por el listado sino que uno va, la escuela pide a una especie de más pago o en ese temporario un suplente. Y entonces la mayoría de los trabajadores de la educación no son titulares sino que son eternamente precarizados dentro del sistema educativo informal. Y el Estado entonces paga a la empresa tercerizada. Bien, ¿qué quiero decir? Que en perspectiva nuestro trabajo va a ser atacado en sus derechos laborales igual que ya lo fue el de los empleados no profesionales de nuestro sistema educativo, con el cual nosotros los docentes y nuestros sindicatos autocríticamente dejamos pasar. Bueno, ¿qué quiero decir ahora entonces cuando... ¿El gente no está muy pasada de tiempo? Todavía no se me hagan. Bien, vuelvo a decir, el plan maestro tiene un plan para los docentes que disculpen y voy a polemizar con algunos otros dice y creo que en algunos aspectos centrales es así que se apoya en la ley nacional 26.2006. Una es la evaluación externa. El control no va a ser a través de una erogación explícita de los estatutos de los docentes, sino dejarlos como carácter residual. El plan maestro plantea, a través del proceso de evaluación externa, creo que todos manejamos como mecanismo de control disciplinador, laboral e ideológico los docentes, porque nos lleva a un control del aula como no se imaginó ni Foucault. Vamos a una situación mundialmente insospechada por nosotros, porque los planes de estudio vienen en latas, en latas no son, son digitales, pero yo digo en latas porque es como una metáfora, en latas de empresas multinacionales de las cuales son accionistas burbiches, por ejemplo, miembros de nuestro Ministerio Nacional, vienen en latas para que se aplique en la Argentina. Sabemos que la evaluación última tuvo que ver con contratos con la Pearson, una multinacional de las evaluaciones externas, y eso significa control ideológico de la tarea de aula que el docente da. A través de la evaluación externa se crearía un sistema de registro nacional de docentes que voluntariamente ingresen a ese sistema, y ese sistema que se agregiría no por los viejos estatutos, sino por el resultado de las evaluaciones externas, sería la forma de promoción salarial. Ahora, ese mismo plan maestro plantea que en una parte dice que esto es voluntario, dice que para el 2000, no me acuerdo cuánto, no sé si 2000 o algo así, el 50% ya quedaría dentro de ese sistema. Y lo que han hecho en Chile o en México, donde el sistema del estatuto con el docente estable quedó como residual al cabo de 10 años, prácticamente ya no hay docentes que se les pongan en el documento. Y el segundo aspecto del plan maestro tiene que ver con el tema de la divulgación de la carrera docente. Y aquí es una interpelación a nosotros mismos. Yo tengo, por mi híbrida formación, la caracterización de que nosotros tenemos una fractura en la producción del conocimiento, investigación y la tarea de aula. En ese sentido, rescato una reflexión que dejó Piaget ya hace muchos años, donde decía que no se avanza en la pedagogía científica porque se desprecia la reflexión del docente de aula, para la producción del conocimiento pedagógico. Y en eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad porque hemos creado, postulamos desde nuestro programa, espacios que recuperen esa experiencia de aula y lo reconozcan al trabajador de la educación con su potencialidad para la construcción del conocimiento pedagógico. Entonces, esa fractura está... Viene de antes. Sí, la culpa no la tiene mágica. Pero a partir de ahora, la dificultación de estas dos carreras profundiza esa división al interior mismo de instituciones escolares porque trataríamos de directores que asumen la tarea de dirección en una carrera que viene como los oficiales del ejército sin haber pasado por el aula. Hoy, para ser director de una escuela, hacen falta por lo menos 10 años de PISA o de marcador, que ahora lo dice Susana, o de maravilla. Eso no haría más falta. Entraría directamente a conducir. Eso supone toda mi ideología del trabajo de la escuela, de las conducciones de la escuela, que tiene que ver con lo que dije anteriormente, management y liderazgo, porque la escuela es en última instancia una expresión, una formación de empresa. Y entonces, el aspecto de formación pedagógica o de la tarea de conducción en el sentido o de coordinación, que yo voy a rescatar una elaboración que se hizo en los 80 en la ciudad de Buenos Aires, de unos diseños educativos que planteaban el problema de las conducciones escolares más como coordinaciones, como equipos de coordinación. Esa muy buena definición que tuvo ese diseño nunca se llevó a la práctica en cuanto a la relación laboral ni en el estatuto del docente, ni en la forma de contratación o de concurso. Pero allí había una semillita de un diseño institucional diferente al jerárquico de conducción y ejecuciones que nos viene de la época militar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el quehacer necesita una reflexión más profunda sobre el diagnóstico de lo que se viene. Y en ese marco, una pequeña sugerencia, rescatemos espacios de elaboración colectiva con el docente de habla, reconociéndole su potencialidad como productor de conocimiento y defendamos un proyecto de tipo de jornada laboral. Todo esto tiene una derivación de tipo reivindicativo en nuestros proyectos gremiales, pero que ahora no tengo tiempo de desarrollar con la jornada laboral, con el espacio para la reflexión colectiva, etc. Pero sí lo que quiero decir es que hay que recomponer el vínculo entre el rol del cientista de la educación y el docente de habla en una concepción y lo reconozca como productor de conocimiento. De nada. Gracias.